Allá por peñasco, compa, corro al tiro, con soja el gato chaviado, dime que respalda el mundo Cállate los pasos, aquí me despido, por cándanos o ver, dice el pa' ponerme al tiro No diré volante, tiende para quedarse callado, tal vez que hable, no está permitido No diré la clave, ya es el gran paso, amigo, repite el continuo, el vasito Me la navego en todos lados, siempre con ojos hombados, en la bola destacado, siempre piso con cuidado